Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de StoneBlock 3, vamos a darle Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ahora si ya tenemos algunas cositas preparadas Y debo decir que continúe picando por ahí fuera de cámara y... Guau, hasta donde he llegado eh Y por acá pues ya tengo yo mi lava chicken, produciendo lava egg, interesante no? Por acá tenemos la flint, por acá tenemos el carbón, el nether quartz y la madera Ya iremos produciendo diferentes tipos de gallina poco a poco para poder conseguir recursos de madera de manera pasiva, constante y sonante Porque vaya como producen, lo primero, lo primero que tenemos que hacer que me interesa muchísimo es la mob trap Pero, pero ese sistema es un poco más sencillo de hacer porque es algo muy tradicional y común que yo suelo hacer, vale? Lo que voy a hacer primero, antes de la mob trap, es tratar de producir lava, ok? Voy a tratar de producir lava y yo creo que voy a hacerlo en esta parte de aquí con unos tanques, vale? Voy a hacer unos tanques de lava Lo que no recuerdo es si los puedo hacer de 3x3 para que almacene una buena cantidad Es lo único que no recuerdo, pero lo quiero tener aquí, porque me parece, no sé, una buena zona para tenerlo ahí cerca Lo que estoy pensando es utilizar este mismo sistema y jalarlo hacia afuera Porque necesito, eh, necesito ese tipo de energía funcionando de este lado, vale? No sé si eso lo puedo jalar por aquí, tal vez Creo que es la misma dirección, si no me equivoco Si es la misma dirección, pudiera aprovechar el sistema Vale, vale, si es la misma dirección, perfecto, eh? Vamos a jalar hasta ahí para que salga Muy bien Voy a necesitar esto, una mechanical belt Para jalarlo hacia acá Ahí tengo que agregarle un chaf para que el sistema no se detenga Perfecto Porque lo que hace la mechanical belt una vez que está puesto Es de que el chaf lo hace que avance, vale? Sin tener que removerlo Ahí está, ahí lo tenemos Perfecto, no sé si deba dejar esto ahí Para poder ver hacia este lado No, yo creo que no Bueno, lo voy a dejar de momento así Vale, ya tenemos esto aquí Vamos a instalar el tanque en esta parte Para poder bajar esto de ahí Porque necesitamos Eh, producir, eh, convertir los huevos en lava, vale? Que de momento no me sirven así como están Entonces voy a necesitar, eh, uno de copper Un tronco Ahí digan ustedes ¿Para qué quiero hacer un tronco? Necesitamos hacer un copper casing, creo que se llama Eh, vamos a pelar el tronco Ojito con el doble sentido Le damos con el copper Y tenemos un copper casing, vale? Vamos a recoger esto Ahora necesitamos, ah, ¿cómo se llaman estas? Eh, iron bars Eh, sí, creo que son iron bars A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Me pasé con uno Siete de la suerte Ahí tenemos las iron bars Ahora con el copper Hacemos un item drain, vale? Vamos a recoger el iron Ahí está Guardamos las iron bars Vale Ya tenemos el item drain, ok? Ahora ya vamos a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, hay algo muy interesante Pero primero, primero hay que bajar eso desde ahí Hasta la parte de aquí de abajo Porque necesitamos que Esto de aquí que está aquí funcione, ¿vale? En esto no podemos hacer nada Por lo tanto, vamos a bajar eso desde ahí Hasta acá Uy, a este lado tengo la motor, ¿no? Uno, dos, tres, ah, tiene tres bloques, vale? Vale Vale Creo que pudiera ser Eh Sí, creo que Creo que sí Voy a hacerlo bajar por aquí Ahí Vamos a utilizar los shafts Tengo el inventario, ya no lo sé Ahorita se va a vaciar Don't worry Y ahora colocamos este aquí Y con una belt Vamos a conectar desde arriba Quitando primero este bloque Desde ahí Hasta aquí Perfecto Utilizamos otro shaft Vale Y aquí vamos a poner Un Un cogwheel Vale Ahora con el cogwheel ahí Vamos a colocar Uy, espérate Lo tendría que meter más hacia adelante O a menos Necesito colocar el drain Luego necesito colocar una banda Necesito pensar, ¿vale? A ver Esto Tendría que jalarlo Hacia acá Para hacer gilar una banda Hasta aquí Sí Creo que así Vale Esto sería así Vamos a cambiar la dirección Desde aquí hacia allá Ahora vamos por el cogwheel Creo que no va a tener Alguno por aquí Si no, pues hacemos Que no son caros Hay uno El cogwheel iría Ahí, ¿vale? Aquí ponemos otro shaft Vale Ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a picar por aquí Hacia aquí No hace falta que esté muy lejos Primero Conectamos Desde ahí Hasta acá Para que esto gire hacia allá ¿Vale? Y aquí yo lo que puedo hacer Es colocar un shaft Aquí Otro acá Así Y vamos a poner otra banda ahí ¿Vale? Otro mechanical belt Perdón Esto aquí Y esto acá ¿Vale? Y ese se volvió a copo a voltear Sí Hacemos esto Listo Ahora bien Vamos a montar aquí el tanque Pregunto si lo puedo hacer Sí, de 3x3 se puede hacer Perfecto Perfecto Necesitaría hacerme más tanques Pero por el momento Así Ok Va bien ¿Qué es lo que pretendo hacer yo con esto? Aquí voy a colocar La gallina que produce los huevos de lava Para que empiece a dropearme Vaya la redundancia Los huevos Creo que puedo poner el chute Ahí Y podría poner Aunque no es muy necesario Podría poner una drawer ahí arriba Y que a través del chute Le esté sacando Y aquí poner los huevos Los huevos automáticamente Al llegar ahí Se convierten en lava Y esto empieza a meterlo acá ¿Vale? Colocamos este aquí Y la gallina dentro Listo No sé si hay manera De hacer El drain Sea más grande Hacerlo más grande Eso lo tengo que investigar Nada más Porque cuando yo lo vi Pues yo lo vi de De ese tamaño ¿Vale? Pero aquí ya tenemos 18 buckets de lava 18 buckets de lava En un ratito Vale Vamos a quitar Este No Es ese que tiene huevos Sí Listo Voy a hacer aquí Espacio Voy a quemar los huevos Que no me hacen falta Listo Ahí tenemos Producción de lava Pasiva Y constante Lo otro que puedo hacer aquí En vez de utilizar un chute Porque el chute Está metiendo De 16 en 16 Voy a utilizar Un smart chute El smart chute Me pide solamente Brashit Y Electron Tube Que acabo de ver ahí Espera Ah vale Necesito un Electron Tube No tengo Electron Tube Pero Debo de tener Rose Quartz Sí Aquí está Vamos a uno de estos Ahí está Electron Tube Me faltaría Un brass O lámina de brass O panel de brass Esperamos un momentico Que esto va lento todavía Necesito arreglar esto Para que vaya más rápido Vale Colocamos Era el brass Este y este Tenemos un smart chute Vamos a reemplazar Este chute Vale Por este chute Aunque este chute Va a tirar un stack De una Le ponemos aquí Que vaya soltando De uno en uno Y ahí ya suelta No, suelta un stack Aún así Vale Quiere decir que está Soltando constantemente Ah no Estaba guardado Vale Ahí va soltando De uno en uno Lo que no quería Era de que estuviera ahí Saturado siempre Con 64 O con 16 Huevos Para evitar La presencia De Entidades Vale Esto ya está A full Ya que si se llena No, perfecto Esto me agrada Bastante Bien Ya que tenemos lava Continuamos con lo siguiente Vamos a tapar aquí Ahí está Tapamos también Por ahí Ok Aquí hay un sistema Sencillito Esto ya lo podemos Igual conectar A un ¿Cómo se llama? A un endertank Ya cuando lo tengamos A la mano Y disponible Bien ¿Qué otra cosa traigo encima? Ah Vale Ya recuerdo Como tengo Este camino de acá El que hice Para poder llegar A la zona Donde están Las dunjones Y yo no quiero ir caminando De aquí hacia allá Ni tampoco quiero estar usando El teleport El teleport Del ¿Cómo se llama? El comando de home Porque luego el home Lo ocupo para otra cosa Me llamó mucho la atención Crear los trenes Del create Para probarlos Pero antes necesito Crear los tracks De trenes ¿Vale? Eso es lo que tenemos Que hacer Primero Entonces Voy a tratar De aprovechar El sistema Que también tenemos Del otro lado Vaya Estoy aprovechando Bastante de ese sistema Pero bastante Espero Espero No acabarme La La ¿Cómo se llama? La energía El estrés Perdón Si no pues igual Si no me alcanza Pudiera producir Otro de estos A ver Necesito mandar Esto Hacia acá Para que empiece A moverme Un pequeño sistema Que necesitamos Montar aquí En este caso Necesitaría Esto así Y sería A ver Aquí tendría Que ir un cofre A ver Aquí un cofre Luego la banda Y aquí tendría Que ir una mano Una mano Una prensa Y aquí el otro cofre Vale Debería ser así Vamos a colocar Esto por acá Tenemos esto Y esto Perfecto Y esto lo podemos Conectar Directamente así Y esto ya empieza A funcionar ¿Va poco lento? Sí ¿Nos preocupa? No La verdad es que no Vamos a colocar Un barril Por aquí Y Pudiera ser Otro barril Por acá Nada más Por utilizar Cosas diferentes ¿Vale? Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es colocar En la parte de arriba Unas manos ¿Vieron ustedes? Unas manos ¿Cómo que unas manos? Sí Unas manos Creo que van más arriba O ahí No Más arriba Vale Bueno por ahí Creo que quedaría A esa altura Ok Vamos a poner unos deployers Aquí Justamente así En modo uso ¿Vale? Tienen que verificar Que esté en modo uso Ponemos otra Por aquí ¿Vale? Modo uso Y por último Colocamos Una prensa Ahí está Ok Bien Vamos a quitar esto Y de hecho Ahorita voy a volver a subir Vale Voy a volver a subir Y colocamos Aquí Creo que tendría que Colocarle chute Si no me equivoco Sí Tengo que colocar chute A ver Vamos a hacernos Unos chutes Aquí creo que Si no No importa Que sean De los chutes Normales Ahí con Va Ya los iba a hacer Con Andesite Alloy Uno así Otro así Y tenemos Chute Vale Vamos de este lado Y subimos Vamos a poner un chute Por aquí Por aquí Por aquí Vale Ponemos un barrel Aquí No así No Así no luce Vale Espero no se haya caído Creo que sí Vale Barrel Barrel Y barrel Aquí pudiera utilizar Aquí pudiera utilizar Este Un cofre doble Pero pues bueno Quiero usar cosas distintas Vamos a bajar Ok Ahora lo que vamos a hacer Lo que nos hace falta aquí Son unos Andesite funnel En este caso Creo que el andesite funnel Va soltando de uno en uno Espero Vale Vale Aquí supone que debe funcionar Como salida Y acá debe funcionar Como entrada Pero estoy viendo Que queda Debajo de la mechanical press Vamos a tener que moverlo Un pelín más O sea Un bloque Ahí Vamos a quitar Este por acá Y este por aquí Perfecto La vas a dar con un mechanical belt Para que se mueva hacia adelante Muy bien Y ahora si ponemos El funnel ahí Bien Ahora ¿Qué hay que hacer? Bueno Subir De aquí Hacia arriba La giración La giración Cuidado Yo con las palabras De Don Navarro La giración Vamos a poner este Por aquí Y vamos a ocupar O Pudiéramos utilizar Las mismas Covewil Ahora si Ah no Son conchadas Voy a hacer otras Tantas más Ahí Ahí está girando la mano Ahí gira la mano Y ahí gira la prensa ¿Vale? Todo de momento Está funcionando Correctamente Y tranquilamente Ahora bien ¿Qué es lo que va a hacer esto? A esto Le vamos a meter slabs Digamos Yo quiero hacerme Un stack De vías de tren ¿Vale? Uy No tengo Aquí está Un stack de vías de tren Bueno 60 en este caso Necesitaría meter Hierro También O zinc Ya dependiendo De lo que querramos utilizar De todas formas Yo produzco un montón De hierro Igual de zinc Bueno Bueno Voy a usar el zinc Voy a meter Dos de zinc ¿Vale? Allí En este barrel Y en este barrel ¿Ok? Eso va a bajar Y se va a colocar En la mano ¿Ok? Y esto va a dejar de moverse Automáticamente ¿Por qué? Porque necesita el craftero En la parte inferior Vamos a meter aquí Las stone slabs Esto va a soltar una Aquí la mano Le pone el zinc Y la convierte En un train track ¿Vale? Ahí se la pone La prensa va a bajar Esta si va a tardar Un montón ¿Vale? Pero ahí ya nos hizo Una track Entra por el funnel Directamente al barrel Y tenemos una Train track ¿Vale? Estas son necesarias Para poder hacer Los trenes del Create ¿Vale? Ya tenemos otro sistema Funcionando De manera pasiva ¿Que podemos acelerarlo? Si Pero por el momento No tengo prisa Vamos a continuar Con lo que le sigue Vamos a dejar por aquí A basear un poquito El inventario De hecho Me faltan dos Para incrementar El tamaño De esa cosa Que ya se llenó Necesitaría Cuatro De copper Ahí está Vamos a hacer Unas láminas De copper Para terminar De poner Los tanques ahí Dejamos esto Por aquí Y listo Vamos un momento Por Ay, me equivoqué Vamos un momento Por Acá A la zona Donde quiero hacer La mob trap Vale Y vamos a colocar El obelisco Eh Uy, pero Aún así necesito Eh Cómo recoger Los ítems Voy a dejar El obelisco Por aquí Ya el obelisco Lo que podemos hacer Es incrementarle Su radio Aquí tiene un radio De dos bloques Le voy a incrementar No sé A cuatro Cinco bloques A cinco bloques Que es el máximo Para que alcance Para que alcance A tomar la experiencia Que se pueda soltar Dentro de esa Mob trap Ok Necesito conseguirme La ender pearl Necesito la ender pearl Sí o sí Vamos a ver Esto ya terminó Y ya terminó Perfecto Vamos a poner Esto por aquí Esto por aquí Creo que Se recuperan barrel Sí Ahí tenemos los nueve Esto recuerden Que si tenemos La misma cantidad De la mano Se ponen automático Los nueve Perfecto Ahí vamos a tener Una buena cantidad De lava Que podemos Meter esa lava En un En un ¿Cómo se llama? En un black hole Tank También Pero bueno Así se ve más bonito Así se ve más bonito Vamos utilizando Cosas diferentes Vale La situación ahora Es conseguir La ender pearl De manera Urgente Pero urgente Chicos Volví a la dungeon Y la ando Explodando Obviamente Llegué con el teleport Porque aún No estoy produciendo Las vías Para el tren Y esto Está un poquito Difícil Quito Más por los spawners Hay bastantes Spawners Por todo el lado Y más en esa parte De ahí Creo que desaparecieron Vale Ok Adiós 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 No quiero luchar Con Vex Uy Me va a matar Me mata Me mata Me mata Me alcanza Me alcanza Viene detrás de mí Ya no Vale Vamos Tiene una bruja Seca Voy a poner esto Aquí para comer Listo Vale Vale Qué complicado Acá tengo una mochila Que me la Dieron en una recompensa Así que La tengo que aprovechar La tengo que aprovechar Bastante La mochila Y esto Me traje cosas Que ni siquiera Debería haberme traído Pero en fin Vale Ya estamos Vamos a ver Si en los mismos Cofres Podemos conseguir Ender Pearl A ver si acaso Tenemos suerte Aquí hay algo De comida De cofre Esto es The Lars No Go Puesto Bueno Esto me lo voy a llevar Después Y es que este Spawner ya está iluminado No sé por qué Sigue spawneando Ftm Stumblock Convenio Sí Creo que lo debo De quitar mejor Este también está igual Pero por qué Este no spawnea Y el otro sí Ahí está Le vuelve a invocar ¿No? Ok Ahora un escaleto Por la espalda Fuga Me voy Algo me puso hambre Bien gente Creo que le he cogido El truco de esta cosa Y es que a los spawners Le tengo que poner Una antorcha Directamente El spawner Al parecer Porque le puse Antorcha Y ya no Spawneó nada Qué batalla ¿Eh? Vaya Truquitos Aquí hay más Velas Pólvora Torchas Y dejamos Esto No Entonces También traigo Madre encima Esto Listo Cuidado Hay que estar vigilando Todo el tiempo Bien ¿Qué tenemos aquí? Ojo Tomatoes Los tomatoes Ese se puede Ojo O sea Crafsteaco Van a iniciarse Vale Me lo llevo Cooked Salmon Slice Comida Me hace falta No traigo Me lo llevo Esto no Esto es Teletransportación ¿Cómo? A ver Esto no lo llevo Pero también Porque no he visto Vacas Vale Teletransportación Dice aquí A ver No trabe Lanchor Fount Vale Venga la mochila Para que no me estorbe Ándale No le pegué Ahora sí No se me mueva Por favor Vamos No hay nada por allá Ni por aquí Vale Casa Esto es de trampa No Ojo Mending Y eficiencia Volteamos atrás Eh Traigo Cofes encima No Traigo barriles En sí Ahí está Dejamos esto 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 Dejamos aquí Esto Listo Mending Y eficiencia Me imagino Que en algún momento Podré sacarle Los encantamientos Así que por eso Me la llevo Vale Seguimos avanzando Hasta que se nos llene El inventario Vale Venga para acá Hola Uy Ey Ey Estoy detrás de la pared ¿Por qué me pega? Vale Parece que hay un spawner De esqueleto Por ahí Vale Alcanzar el spawner De aquel lado No son velas Ok 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 Voy a poner la manzana dorada Por aquí En este caso De hecho hay una vela Corremos Que se den entre ellos Viene un creeper especial Con color inchis Agarle Uy explotó ahí Eh What? Me pone lentitud Hola Es el zombie Uff El zombie me ponía lentitud Ender Pearl Ender Pearl Oh no Oh no Tenemos Ender Pearl Por aquí Oh Ender Pearl Lo guardamos ahí Tenemos comida Hola Qué destructiva Ilumíname Uy Corre 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 Destruí la 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 antorcha Bajo Bajo Ahí se atora ¿No? Según yo Ah pues no Ok Ahí se me quedan Por favor No Ahí está Uy 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 Vale Ok Tenemos que Regresar a la base Y luego regresar Vale Ah Vámonos de aquí Pumba Bien Vamos a guardar todo Esto que hace Blue Bomb Destruí todo Excepto el El Spawner Pero destruí la iluminación Así que No es muy buena idea Que digamos También ya tengo la Ender Pearl Que dice que Eh 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 Ya me puedo hacer el Lo que ocupaba Ya podemos hacer la Mob Trap De hecho A ver Vamos a guardar esto aquí Esto aquí Esto aquí También Bueno era con el Mob Grilling ¿No? Absorción Popper Sí mira Con un ojo de Ender Vale Y aquí tenemos Eh Donde es Lo de los Blaze Aquí está Bien Ender Pearl Espérate Con la Ender Pearl Puedo hacer algo más Nah no importa Ender Pearl Ahí está Ojo de Ender Necesitamos un Hopper A eso le llamo yo Suerte Nunca pensé que fuera Conseguir el El ojo de Ender De esa manera No de esa manera Al menos ¿Qué más será? Obsidiana Vamos a meter lava aquí Lava aquí Y luego le metemos agua ¿No? Dos Eso me da para cuánto Dos bloques Quedó Un baquet de agua Vale No más lava Yo pensé que sí le podía sacar la lava así Ya no me agrado tanto Vale Ahí está Perfecto Metemos aquí Y tenemos Tres bloques Muy bien Vamos a sacar la lava La obsidiana Perdón Si quieren que esté grabando parte de la dungeon O de plano Solamente cosillas importantillas ahí Y yo lo hago ¿Vale? Porque si no me tomaría bastante Me tomaría bastante tiempo De grabación A la hora de estar Explorando las dungeons Eso yo lo sé Eso yo lo sé de antemano Para él tenemos ahí Los tres de obsidiana Vamos por acá Uno dos y tres El ojo de ender Hopper Y tenemos Absorption Hopper Perfecto Lo único que nos hace falta Es un pollo Yo tengo curiosidad Si puedo utilizar Estos pollos Para lo que quiero hacer ¿Vale? Tengo curiosidad No sé si funcionan De esta manera También O sea Como que si fuera Un pollo normal Bien Lo que yo quiero hacer aquí Es este GM Chicken Feed ¿Vale? Que se hace con Cuatro Backets de experiencia Un hueso Pólvora Rotten Flesh Spider Ojo de araña Y Cualquier tipo de semilla ¿Vale? Ahora La experiencia la conseguí Obviamente del obelisco No sé si No recuerdo si en el episodio anterior Lo expliqué Pero con el obelisco Solamente Se le pone una Una de estas Una Mechanical Pump Al obelisco Y se pone un tanque ¿Vale? Ahí pueden ver Que tengo la experiencia almacenada Tiene un bucket Todavía de experiencia Esa es la manera Que se puede hacer El bucket de experiencia Al menos fue la que yo encontré ¿Vale? Entonces tenemos El GM Chicken Feed Perfect Por aquí nos da Un Gobletier 3 Perfecto Ya tenemos dos Me viene de perlas Ahora bien ¿Qué es lo que Voy a hacer aquí? Bueno Al pollo Lo tengo que alimentar Con eso Mi pregunta y mi duda es Si va a funcionar o no Le damos de esto Vale Digamos que el pollo Se teletransportó A otra dimensión ¿Vale? Y de regalo Nos ha dejado Algunas plumas Y un huevo Podrido Vaya Ese fue el regalo Que nos dejó Ahora Este huevo podrido Lo podemos utilizar Lo podemos utilizar En Grass En Dirt Micellium O Farland ¿Vale? O sea En esto de aquí Lo podemos utilizar Y va a crear Cursed Dirt Algo me dice Que el tamaño Que tengo aquí De tierra Es demasiado Y que debería De disminuirlo Y posiblemente En el futuro Ya ampliarlo Un poco más En un 5x4 En un 5x4 Esperemos si vaya bien Vamos a colocar Cualquier tipo De bloque Que ahí En este caso Voy a poner yo De cita Para que se vea Diferente Ahí está El tono ahí Ok Ya después Cuando me sienta yo Lo suficientemente Empoderado O con fuerza O con poder Entonces ya Incrementaría ¿Vale? Entonces desde esta distancia A ver si alcanzo Si se alcanzo Damos clic derecho A la tierra Y se convierte En Cursed Dirt Tapamos Y como pueden ver Y salen un montón De mods ¿Vale? Ahora tenemos Que encender esto Esto Y esto Esto va a hacer Que los mods Vengan y terminen aquí ¿Vale? Y el mod masher Los acabe ¿Vale? Ahora con el absorption Hopper Lo podemos colocar En esta parte de aquí Esta va a empezar A jalar los ítems Que los mods Estén soltando ¿Vale? Esto lo podemos configurar Dando clic en Show Area Pueden ver Esa línea amarilla Es de la absorption hopper Y lo que podemos hacer Es de que esto Lo podemos mover Hacia cualquier dirección Arriba, abajo Norte, sur Este, oeste En este caso Necesitamos jalarlo Un poquito más al oeste Así que le vamos a dar Aquí Para que se mueva Hacia enfrente Ahí Yo creo que ahí está bien Y ahí queda justo En el recuadro que tengo ¿Vale? Ahí está Ya damos High Area Y listo Ahora los ítems Se van a estar guardando En esta parte Lo que estoy viendo Es de que sueltan Instrumentos Y eso va a ser un lío Un pequeño lío Vale Ya que tenemos esto aquí Lo que podemos hacer Es colocar Las dragwares De este lado Yo creo Este es el centro Sí Vamos a colocar Las dragwares De este lado Para los ítems Que vayamos a almacenar ¿Vale? Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 Perfecto Ahora bien Vamos a ocupar Un dragwares controller Comparado en el centro Y tenemos un storage controller Ahora necesitamos La linking tool Y la Configuration tool La linking tool Es para linkear La dragwares controller Y la configuration tool Es para bloquear La dragwares O configurar la dragwares La linking tool Seleccionamos aquí Seleccionamos estas Listo Vamos arriba Ahora Aquí a esto Le vamos a decir Que los ítems Los va a sacar Hacia aquel lado Que sería el norte ¿Vale? Le damos aquí En norte Le damos ítem Y va a empezar A mandar todo ¿Ok? Ahora bien ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Por ejemplo Quitar el El arco Que no nos sirve nada ahí El instrumento Ese tampoco Ese tampoco Por lo que veo Van a salir bastantes Instrumentos Vale A ver Ahora lo que voy a necesitar Es una trashcan Antes de que empiece A saturarme todo Lo que no recuerdo Es si hay o no Vamos a ver Buscamos una trashcan Si tenemos las trashcan Perfecto Estas se hacen con Piedra Cobblestone Y un cofre 1, 2, 3 ¿Traigo cobblestone encima? No Traemos aquí 1, 2, 3, 4 Y 5 Uy Por un momento Pensé que venía un mob Ok Así Y esto se Vale Bien Ya tenemos la trashcan Un sartén Vale Espacio que no tengo ¿No? Bien Ahora la trashcan La puedo colocar En la parte de arriba Pero necesito Filtro Ah La trashcan Tiene filtro Y le voy a poner Wileys Pero no sé si puedo Manejarlo Necesito un filtro Creo que Están las tuberías Estas ¿Cómo se llaman Las tuberías? Pipes Son del pipes Creo Estas tuberías Esperen no sean cara Hacemos una Item pipe Ah Me falta uno de Glowstone No tengo aquí Reston Perdón Hacemos un item pipe Y esto me va a dar 16 Obviamente Necesitamos la llave Que se hace con Brashrot Uy Brashrot Vale Bueno entonces puedo hacer Puedo colocar el stick aquí Meterle los dos de oro Perdón Uno de oro Y hacerme el cast De esa manera Según yo A menos de que me haga El toolcast Este Que este El toolhandle Algo así se llama ¡Eh! Conejo Vale Vamos a ver Estamos aquí Y esto me hace Eh Rot goldcast Vale Necesitamos dos Brashrot Que se hace Con un lingote Supongo Cuatro nuggets Y con un lingote Brash Tenemos este Aquí Este por acá Vale Necesito apurarme Como bien Necesito que se apure Esto Vale Tenemos el Brash Pues aquí Necesitamos dos Vale Me dio justo Para los dos Y Eran dos De flint Tengo flint No Creo que traigo Aquí encima Uno Dos Perfecto Entonces hacemos la herramienta Del pipe Muy bien Y por aquí tenemos Por aquí voy a tener Esto de Si aquí está Avance pipe Perfecto Voy a tener que hacerme Un cofre Y hay que ahí Este metiendo todo No pero si lo meto Al cofre A ver si un tiradero Aquí Vale Ponemos El cofre Aquí Y ponemos El absorption hopper Ahí Le damos salida De items Hacia abajo Vale Y me va a mandar Todo a este cofre A meter esto aquí Ahí lo tenemos Bien Ahora vamos a poner La trashcan De este lado La vamos a colocar Bueno no Bueno no Vamos a separarlo mejor Vamos a quitar la trashcan Y la trashcan La voy a colocar Aquí Vale Para hacer dos Dos filtros Ahora A este Le damos clic derecho Y esto Obviamente La pipe Va a mandar Todo lo que puede Entrar aquí Solamente Vale Porque no me va a aceptar Absolutamente Nada más Ok Entonces vamos aquí Por otro Advanced Pipe upgrade Para que mande Los ítems más rápido Se lo ponemos aquí Vale Y esto ya manda Los ítems mucho más rápido Bien Ahora de este lado Ponemos otra pipe Y aquí Donde viene El pequeño Detallito Aquí tiene Blacklist Lo voy a cambiar Bueno Lo voy a quitar Mejor Mejor la quito ¿Por qué? Porque al momento Que yo active La pipe aquí Va a mandar Todos los ítems Y me los va a tirar A la basura Ok Entonces aquí Vamos a colocar Este Que ya tenemos Configurado Para que solo mande Las flechas ¿Vale? Esto está En regular Invertido Regular es Wireless Invertido es Blacklist ¿Vale? La regular Es para que solamente Mande Las flechas ¿Ok? La colocamos aquí Esto Y si hay flechas Pero que si había Ya las eliminó Ahora bien ¿Qué otra cosa Queremos mandar hacia allá? Pues los instrumentos Y algo me dice Que lo voy a tener Que están Bueno no Colocamos el maraca Aquí ¿Vale? Maraca Así como tal Y solamente Va a eliminar La maraca ¿Vale? Le ponemos Summit Y me va a eliminar Todas las maracas Esta no me eliminó Porque se llama Maracas Sí Y así Colocamos Todos los ítems Que no vamos a querer ¿Vale? Siempre recuerden Revisar el NVT Data En NVT Data Solamente se lo quitan Y así elimina Absolutamente Todos los ítems De ese mismo tipo Bueno chicos Ahí tenemos Una pequeña Mob Trap Y aquí tenemos Algo de experiencia Ya Esto va a estar Absorbiendo Toda la experiencia Aunque creo que No están generando Creo que no están generando A menos de que El obelisco Lo absorbe Demasiado rápido Antes de que La absorción Hopper lo haga No lo sé Pudiera ser Sería cuestión Si el obelisco Le gana A la absorción Hopper A juntar la experiencia No está nada mal Pero ¿Qué opinan ustedes Chicos? Aquí lo único Que nos hace falta Para mejorar esto Es a estos Meterles Sus mejoras Y vamos a procurar Por ejemplo Esta Que le incrementa La distancia ¿Vale? Preocupamos Plumas Ojo Vamos plumitas Y también está Esta Que incrementa El rango De alcance Del No de alcance Más bien el ancho Del ventilador ¿Vale? Ahorita Los ventiladores Solamente empujan Lo que es la parte Del centro Si no me equivoco O sea En línea recta Al momento de agregarle Esta mejora Lo que va a hacer Es incrementar Su rango ¿Vale? Lo pueden ver Ahora Para que llegue a esta orilla Necesitaría meterle Otros dos De esa misma Mejora O sea Se lo ponemos a este Y ahí incremento El área Nuevamente ¿Ok? Ahora bien Si alcanzan a ver Esto No alcanza a empujar A los mobs Hasta lo que es El mob masher ¿Ok? Entonces creo que Deberíamos de hacer La otra mejora La mejora de alcance Digamos O la mejora de velocidad Que es este de aquí Mob fan distance upgrade Aquí Y esto ya los empuja Hasta El mob masher Ahora este Igual Tenemos que meterle Su mejora No Este no hace falta Vean Este no hace falta Y El otro problema Son los enderman Que los enderman Cuando reciben daño Por lo general ¿Vale? Por lo general Se hacen Teleport ¿Ok? Por lo general Pero Afortunadamente Vi una de las abejitas Me dio el Ender inhibitor Active ¿Vale? Esto solamente Sería cuestión De colocarlo Justamente Por acá Ya sea por dentro O por fuera Creo que lo puedo poner Aquí sin ningún problema Y esto Lo que hace es Inhibir Que los enderman Hagan Teleport ¿Ok? Y se queden Atrapados Ahí dentro Lo que estoy viendo Es de que El Rotten Egg No se expande ¿Ven ahí? No se expande Voy a tener que hacerme Otro Rotten Egg Creo que solamente Me hace un área pequeña Nada más Pero bueno Ya quedó la motra Esto Está furlando Uy Un Epic Lootback Ok A ver Nos despedimos Con este Epic Lootback Crate ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos dará? Ok Bueno Bueno Algo es algo Bien Espero les haya gustado El episodio Gente Se me cuidan mucho Pero Muchísimo ¿Vale? Déjenme su like Si les está gustando La serie Te los encargo bastante Este canal Está subiendo Poco a poco Y eso me agrada Me pone contento Muy feliz Hasta pronto Chau chau